¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, en realidad es un recambio resonador. El hospital ya tenía hace varios años un resonador de bajo campo, que es un resonador que dio mucha utilidad a la comunidad hospitalaria, pero bueno, cumplió un ciclo, no se conseguían repuestos. Bueno, por suerte se puede conseguir un resonador de alto campo de 1.5, o sea que alta potencia, donde se pongan a hacer muchos estudios, y además de hacer muchos estudios más rápido. O sea que para el hospital es un cambio radical en el sentido de poder atender a los pacientes de la comunidad hospitalaria, y además se transforma en un servicio regional, ya manejado acá, diríamos, ya de por sí el hospital es un hospital regional de todo el cordón industrial y la parte norte de Rosario. Así que es un resonador que, bueno, estamos en el inicio de la llegada, armar las salas, que son salas especiales, una vez que se arma el resonador, se levanta el campo magnético, eso lleva un tiempo. O sea, nosotros creemos que más o menos entre mitad de febrero, principio de marzo, se iniciarán las pruebas para ya, si todo va bien, arrancar en marzo dando turno al consultorio y nuestros pacientes internados. O sea, es un gran cambio, un paradigma, y bueno, apostar a la salud pública donde una resonancia, claro, una resonancia hoy por hoy forma parte de la atención médica diaria. Tanto sea toda la parte de neuroeje, como la parte osteoarticular, eso, digamos, toda patología neurológica hoy por hoy va por el resonador, todo lo de portología, todo lo de accidente traumatológico van por el resonador. O sea, que eso es un gran adelanto para la salud pública y para nuestra región. Corríjame, por la envergadura, por lo moderno, puede ser uno de los más importantes que tenga un sector tanto público como privado en esta región? No, se equipara. Eso forma parte, diríamos, del sistema de atención, como le puedo decir, donde se iguala, los pacientes que van a una actividad privada, a una actividad pública, pueden hacer el uso de resonadores de altos campos. O sea, es un principio de igualdad, de equidad, donde el paciente que nada tiene puede acceder a lo que diríamos, acceder igualmente que a un paciente que pueda tener una obra social. Es un principio de equiparación. Eso es un proyecto muy viejo donde equipara los hospitales como para que pase esto. O sea, que igualar al paciente ante su enfermedad en el momento hacia la atención. O sea, se iguala la atención con el resonador. Hoy por hoy el resonador, como los tomógrafos, como los decógrafos, o sea, diagnóstico por imagen tiene un papel muy importante, como también los mamógrafos, la atención de los pacientes. O sea, hoy por hoy a nadie, usted si tiene algo, hasta una radiografía, por cualquier cosa sea, diagnóstico por imagen ayuda muchísimo para la atención. Gracias, doctor. No, de nada.